No sé, la verdad que no sé, yo he hablado con el doctor y me decía que, bueno, mañana cuando me saquen los puntos, ahí hablaremos si estoy o no estoy en condiciones de jugar. Sí, yo creo que son más las ganas que de saber, porque como te decía ayer recién, mañana hablaremos con los médicos y a ver qué me dicen de cómo está la mano. No, para nada, yo, como te decía recién, son más las ganas que tengo de lo que yo sé, mañana tendré que ir al médico y a ver qué me dicen de ellos. No, bien, ahora bien, yo confío mucho en ellos, confío mucho en ellos, son dos grandes jugadores que sin duda iremos mejor, yo creo que siempre hay cosas que mejorar, todos los partidos hay que mejorar. Yo si voy con esa mentalidad, ganemos o perdamos, yo creo que hay siempre cosas que mejorar, así que esa tiene que ser nuestra mentalidad partido a partido. No, tranquilo, con mucha tranquilidad, que son cosas que pasan, son cosas del oficio, creo yo, también del fútbol, estamos dispuestos a lesiones, así que bueno, con mucha tranquilidad y a tratar de recuperarnos rápido para estar a disposición del mixto. Tranquilo, tranquilo, sabemos que hay cosas que corregir, como cada partido, pero con mucha tranquilidad y con muchas ganas de afrontar los partidos que quedan. Y yo creo que siempre tengo cosas que mejorar, yo trato de mejorar siempre, así que yo creo que esa es mi mentalidad, de que siempre tengo cosas que mejorar y pienso de esa manera.